Estos estudiantes de la plata gente 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 Bueno, me gustó mucho el partido de Sosa Más allá de que ahora ves el video y parece que fue de figura Obviamente que es un clip, son todas sus mejores jugadas Recuperando pase largo, pase corto Haciendo jugar a Zapiola Haciendo una pared con Ascacíbar Tirándole un bochazo enorme a Leo Godoy Que me parece que ahí puede haber una conexión divina de Sosa En mitad de cancha para que pique Leo Godoy Fue un buen partido De Sosa es inevitable Pero a ver, hay que retroceder siempre como digo yo Para contar la película entera Sosa iba a ser titular en este semestre de estudiantes El tema, que en estos tres partidos A Balbo le cambió los planes Santiago Ascacíbar Sosa jugó toda la pretemporada como titular Hasta que llegó Ascacíbar Para Balbo era Corcho Rodríguez y Sosa El tema que cuando llega Ascacíbar a mitad de enero Cambia todos los planes y le dice Che, no, bueno, tiene que jugar Ascacíbar Y después volvemos a lo de siempre Que los espero en comentarios Ascacíbar tiene que jugar De mitad de cancha para adelante De mitad de cancha para atrás Me parece que el otro día Por Copa Argentina Jugó Bárbaro en su posición habitual Entonces, ¿qué va a hacer Balbo? ¿A quién va a decidir? Por Sosa, que fue capital Capanga O Ascacíbar y el Corcho ¿Puede jugar los tres en el mismo momento? Yo creo que no Los tres en la misma formación En un once titular no lo veo Pero, pero Yo tengo confirmado Por lo que pude averiguar Que la dirigencia Pretende que José Sosa Siga siendo el referente de estudiantes Dentro de la cancha El capitán Más allá de que obviamente Las cintas de manera Gonzalo Andújar Eso está claro Pero que sea el Capanga Quien lleve el equipo adelante Teniendo en cuenta Que viene de Europa Que jugó mucho tiempo Que Sosa fue Referente y capitán En sus últimos equipos Entonces Vos le tenés que dar minutos Y es por eso que la dirigencia También se lo hizo saber a Sosa En el sentido de que Pelee por un lugar Y que Tire el equipo para adelante Que es el que tiene que ser titular Porque El Corcho Rodríguez Seguramente en junio Se termine yendo de estudiantes Y Sosa Bueno, veremos hasta cuándo le da Tiene 37 años Ahí sí no sé cuánto tiempo le queda a Sosa En su plenitud Pero Puede jugar 60, 70 minutos Porque yo creo que está Bien físicamente Por lo que me contaron Que pude averiguar Sosa se entrena con normalidad Y está para jugar A ver O en el fútbol moderno Con estos 5 cambios Que impuso la FIFA Desde el COVID para acá O sea Seguimos en COVID Pero ya se fue la pandemia Qué bueno Que juegue 45 50, 60, 70 minutos Y después con 5 cambios Que rote Es lo mismo O cuando vayas de visitante Pones un equipo más dinámico No sé O metes el bondi atrás Esto Valvo no lo va a decir Y bueno Que Sosa y no juegue Lo escuchaba de Michelis En las últimas semanas Que viene diciendo De que Enzo Pérez Es de jerarquía Pero que está grande Y que no puede jugar Todos los partidos Bueno Esto puede ser lo mismo Dicho sepas Si Enzo Pérez No te quiere en River Venite de vuelta Hay lugar me parece Aparte representante Es La gata Fernández En este momento Te van a abrir las puertas Y Verón siempre sueña Con traerlo A Enzo Pérez ¿Será en junio? Bueno veremos No sé Tiro la La yapa ahí Para dejarla picando Para otro video Pero bueno Volvamos a Sosa Sosa jugó doble 5 Con Azcacíbar Más adelantado Haciendo jugar al equipo A veces siendo primer pase A veces esperando Que la agarra a Cacíbar Y después se la dé Y a él ahí jugar Veo una combinación De padre e hijo Prácticamente O de hermano Menor y mayor Con Zapiolita Me encanta Me encanta Yo creo que Sosa Y Benjamín Ron Leiser Hablan en el mismo idioma De fútbol O sea que ahí tenés Tenés Un abismo O sea pueden jugar Un montonazo Y después Arriba Vamos a ver Cómo termina Haciendo los equipos Balbo Para no irme tanto Del foco De Sosa Pero Bocelli En tres partidos Te hizo dos goles Mende mojó Carrillo está bien O sea tenés variantes Pero a ver Sosa ¿Le va a sacar el puesto Al Corcho Rodríguez? Yo creo Que el Corcho No arrancó bien el año Pero Para la El cuerpo técnico De Abel Balbo El Corcho Rodríguez Es titular Entonces ¿Qué es? Azcacíbar O Sosa Bueno Veremos qué termina definiendo Pero En conclusión Creo que Sosa Para hacer un especial Está muy bien Nos puso muy contentos Ahora nos gustaría verlo De titular Por la liga ¿Dónde sabemos Que en la liga argentina En la primera edición Te cagan a patadas Es muy intenso Es un ida y vuelta Y bueno Hay que ver Si Sosa ahí Se la termina bancando Que En teoría Estaba Muy bien físicamente Porque hizo toda la pretemporada Y Balbo lo contaba Como titular Entonces Hay que probarlo En cancha Esto es un pedido Para Abel Balbo El DT Por favor Ponelo a Sosa Y vemos qué pasa Porque Lo vimos en el video recién De Santi Noceto Que hizo el clip Que lo subió a Twitter Que la rompió toda Le tira un centro a la cabeza Aguazones Tac Adentro Gol 2-0 Entonces te puede dar Pelota parada Te puede dar un pase largo Un pase corto Te puede hablar con el Con el árbitro No es lo mismo Que vaya a reclamar No sé Zapiola o Rollacer Que vaya a reclamar un Sosa Tiene otra chapa Tiene otra jerarquía Es inevitable eso Pero bueno Ustedes cómo lo vieron a Sosa Está para titular No está para titular Qué sensaciones tienen Yo creo que después Del video que pusimos Al principio de este video Y no quedan dudas No No quedan dudas Otro Video Nos va a quedar De hacer un especial De Pablito Piatti Que por ahí en este 2023 No enganchó todavía Jugó dos partidos de tres No jugó por Copa Argentina Se fue imagino con cara de culo Del estadio Porque entraron todos los pibes Y no entró él Pero bueno Había entrado contra Tigre No entró del todo bien Y contra Arsenal Entró 15-20 minutos o menos Y la verdad que no pudo hacer demasiado Ojalá que el plumero Esté juntando fuerzas Para cuando tenga la chance La pueda aprovechar Pinchas Los espero en comentarios Y hago algún paréntesis más De todo el canal Para que les quiero contar Muchos agradecen Y dicen que la intro Está buenísima Obviamente que la intro Está espectacular La idea es ponerla siempre Eso fue Fue idea Y realización de Juani De la producción Así que Saludos para Juani Que la rompió toda Así que la intro Las felicitaciones Van para él Y estamos trabajando En dos o tres sorpresas Importantes Para que el canal De otro paso Hacia adelante En cuanto A la Proferenciación Alguna idea Innovadora Como les gusta hacer A nosotros Así que Quédense ahí Porque estamos trabajando Yo creo que Más temprano que tarde Tienen que salir Así que No les quiero No les quiero vender Humo Pero Estamos trabajando Como ya lanzamos la web Ustedes van viendo Que se va mejorando siempre Pasito a pasito Por favor Lleguemos a los 5.000 Suscriptores Cuando llegamos a los 5.000 Vamos con el poco De los 6.000 Obviamente Porque esto no tiene que frenar Así que Les mando un abrazo grande Gracias a todos Los que escriben En comentarios No dejen de Escribir Que leemos todo Y respondemos Todo lo que llegamos También Así que Ponele me gusta Comenta Y por favor Si estás viendo este video Suscribite Pincha Suscribite Que se vienen cositas Interesantes Les mando un abrazo grande Y nos reencontramos La próxima